La vida joven me da, y me encantaba a mí mucho andar de cacería, diario traigo mi escopeta aquí en el hombro. Entonces, en la temporada esta, que van a empezar las lluvias, siempre me gustaba andar los conejos, porque salen muchos conejos, cuando empieza el retoñito del pasto verde, salen muchos conejos. Yo andaba tardes o mañanas matándolos, ya ni los queríamos en la casa, pues era mucha carne pues, ya un pedacito y pues lo tiraban. Teníamos perros, pero también pues como que ya nos lo acababan. Me mataba a unos cuatro en la mañana, pues tantos en la tarde, los niños, siete, ocho conejos diarios, pues era mucha comida. Y así anduve mucho tiempo, entonces mataba ardillas y a veces ya nomás por gusto, traigo un riflillo que me gustaba pues bien apuntado y no, pues hacía mataderos de ardillas. Y una vez tuve una experiencia con las ardillas, les platico que pues es imposible que me la crean, pero me sucedió. Y yo, esa vez nos fuimos yo y mi hermano, uno que se llama Luis, que es menor que yo, y pues le dije a mis hermanas, no nos echen nada que comer nomás tortillas. Y un chile ahí, allá vamos a matar ardillas y las doramos. Sí, nos fuimos. Pues se nos estaba haciendo tarde y no hallábamos y ya eran como las once y sí hallamos una. Entonces le tiré, ya ahí viene para abajo, pero se quedó atorada y ahí va agarrándose poquito, poquito, para allá ya no le quise tirar porque ya se miraba pues que ya estaba para acá. Pero alcanzó a llegar a un nido de hojas, porque en los robles pues se hacen las bolas así de hojas y allí viene pues ese nido. Entonces se subió al nido y se metió y llora, dijo mi hermano, le dije pues súbete acá, tiene hartos brazos el árbol. Y sí se subió, llevaba el machete y le dije, le das de machetazos ahí con todo el nido, porque son bien bravas, te muerden. Sí, se subió y que agarra ahí el nido a machetazos, hazlo, deshizo todo. No, nada de ardilla, lo que vi de yo salir fue un ratoncito así, chiquito, del mismo color de la ardilla. Y ya le dije, ¿qué crees que lo que salió nomás es un ratón? Le dije, está en la punta de la rama ahí donde estás para adelante, observa. Sí, dice, sí, dice, ya lo vi, es un ratoncillo, pero en la ardilla no hay nada y no había nada en la ardilla. Entonces ya se iba a bajar cuando veo que de la rama esa donde se había ido el ratón aparece la ardilla de vuelta. Y le dije, es la ardilla, le dije, ay llene, ay llene donde estaba el ratón, ay llene. Ah, que es que sí, de veras, dice, ahí va, ahí va, ahí va. Yo ya no le quise tirar, porque caminaba tantito y se paraba así ya como para caírse. Entonces llegó bajitita así del árbol, así donde yo estaba, ya no le quise tirar, lo quise fue pegarle un cañonazo así. Entonces yo que agarro el rodillo así y que le doy a medio lomo según yo el cañonazo. Tras y que al ver eso hice el movimiento y le dio vuelta al árbol y que me calle en la nuca. Pero increíble, en la nuca ya no era la ardilla sino era el ratón, el mismo ratoncillo. Entonces le dije a mi hermano, bájate rápido, acá lo tengo en la nuca, cúbile, cúbile. Y se bajó, ya lo agarró, pues era el ratoncillo, lo agarró del rabillo y era aquí así. Pues la ardilla no había nada. Entonces allí se me perdió el llamador del rifle. O sea que dije yo, pues esto es un misterio, esto no es cosa, vena, pues cómo transformarse esa ardilla en ratón. Entonces les digo que para mí que fue una experiencia con los gnomos. Este era un gnomito y se transformaba en ese. Y ese día no tuvimos con qué alborzar. Un chile llevaban, sé que ya, con él se alborzaban. Bueno, y fue en ese mismo lugar. Entonces después llegó la temporada en diciembre, que es cuando andan los venaos en Brahma. Y allí hay mucha bellota. Y encinos y robles. Y en diciembre pues andan tras de las hembras, los machos. Y mis hermanos se habían ido a ver y hallaron unos lugares muy buenos. Y me dicen, ya fuimos, dicen, te vamos a dejar, dicen, te vas a matar el macho, no, dicen, ahí llegan a cornear los machos. Sí, me llevaron. Entonces llegamos allá como a las seis y media, ya entre dos buses, cada tres de estudiantes. Y aquí, que me enseñan, sí. Anduve yendo y pues como que no me gustaba el lugar porque no había mucho espacio para alumbrar la lámpara. Entonces había un matorral de hierbas así, cercas, y me brinqué del otro lado. No, allí sí estaba mejor. Se miraba al espacio más antes. Y dije, no, está mejor aquí, en cuanto me escucha, aquí sí, ya me tiro. Y me cambié a aquel lado. Y ahí estoy. Y ya estaba pasando la noche. Yo siento que como a las doce y media, la una de la mañana. Y no llegaba. Entonces ya tenía sueño. Y me acomodé bien mi escopeta, mi lámpara, mi cobija. Y me acorruco así, a ver si mi sueño escuchaba el ruido. Y sí, me estaba yo empezando a tirar a dormir, cuando rollo el ruido. Y ahí viene el venado, ahí viene. Y los venados en los ojerascas y oyen como el paso de un hombre en la noche, igualito. Y ahí viene, y ahí viene. Y llegó a donde mis hermanos me habían dejado. Pero como estaba el matorral así medio de hierba, no podía ver para allá, alumbrar. Y ahí estoy, ahí en una pieza, ya hasta calambrándome para no hacer ruido. Y dije, pero qué inmenso soy, pues por qué no lo espanto. Y se lo avienta uno de mis hermanos, a ver si le puede hacer tiro. Y sí, prendí mi lámpara y di los primeros pasos. Y que brinque el animal, se oyó el ruido, pues, en los ojerascos. Y ya iba, ya iba, apantaba uno de mis hermanos, supuestamente. Cuando ya consideré yo que estaba cerca de mi hermano, apagué mi lámpara y dije, a ver, si lo escuchan, ya se filmen. Ahí estoy, ahí silencio, un buen ratillo. De repente les digo que vi de una luz, pero arriba en los árboles. Que giró así dos veces, giró dos veces, pero arriba en los árboles. Y los árboles eran grandes, como de unos 40, 45 metros. Y dije, pero cómo, mi hermano, arriba de los árboles, si se quedó abajo. Y mis hermanos, cuando van a eso, hacen un hoyo. Y ya me cuento que forman una silla. Y la llenan de cocial. Y allí se sienten, nomás les queda esto de fuera para hacer el tiro. Y no, pues la luz andaba arriba, de repente, y se acabó. Y dije, ah, carajo, qué sería, mi hermano, no, pero arriba, cómo se subía. Y allí me quedé otro rato. Cuando de repente, así, cerca, empecé a ver dos focos grandes, de este tamaño. Y a la distancia de lo que las traen los carros. Así. Y ahí vienen, y ahí vienen, hacia mí, hacia mí. Y quería enfrentarlos, pero me agarraba el temor. Por lo desconocido, decía yo, pero qué puede ser esto, y en este lugar que no hay carretera. Y ahí vienen, y ahí vienen, y no hacía ruido. Entonces, ya venía cerca, casi, como yo, de aquí, ya de aquí, esas cabañitas, así, esas casitas de campaña. Y yo hacía esto, en mi techo, así, la mano, era. A ver si esos focos daban reflector de luz y nada. No se miraba nada, no aventaban reflejos de luz, ¿no? Nomás los focos de luz, pero no aventaban más de luz, pues. Entonces, dije, no, sabe Dios, qué será esto, y yo mejor corro. Que doy la vuelta, me olvidé de mis hermanos. Dije, ya que mi camineta abajo en la callada, mañana subo. Yo te doy la vuelta para correr, cuando me perdí de sentido. No supe más de mí, sabe Dios, cómo, si se vería eso. El caso fue que ya aparecía en otro lugar, ya no era allí. Estaba yo en otro lugar, donde había un llanito, así más o menos como aquí lo estamos. Un llanito redondo, y allí estaba una especie de aparato redondo, también así como un medio balón, así, a la mitad, pero grande. Hagan de cuenta, como más grande que el círculo que tenemos ahorita. Unos 15 o 16 metros, así, redondo, y en alto, así. Entonces, tenía como unas patitas, y una escalera grande. Entonces, como que una atracción, una fuerza, me pedía que entrara, que entrara. O sea, yo sentía sensación. Y sí, me animé y que agarro la escalera, y ahí voy por los escalones. Y al ir subiendo, les digo que tenía varias figuritas geométricas, tanto en el piso de los escalones, como por la padercita, donde iba, como un barandalito. Entonces, entro adentro, y en el primer lugar que entré, de como un cuartillo, había unas pantallas grandes, así, pegadas, como de esas planas que hay ahora. Pegadas, así, en la pader. Y para este lado, estaba otra puerta. Y en esa puerta, vi después el material, era una especie de, como lámina, pero gruesa. Pero hagan de cuenta, color oro. Y me asomé así, adentro estaban unos hombres rubios, altos. No, pues muy bien, que tenían unos 250. Y entre, entonces, me llegó una vibración, pero bonita vibración, o sea, como de armonía, así, como de confianza. Y ya me empezaron a hablar, pues, que qué andaba haciendo, destruyendo la vida de los animales, que era parte de mi vida. Entonces, yo de momento eso no lo entendía. Y decía entre mí, pero cómo es posible esto, si los animales son los animales y yo soy yo, cómo va a ser mi vida. No les contradicía, pero sí pensaba yo todo eso, y a lo mejor ellos hasta lo sabían. Pero no, no les contradicí, nomás los escuché. Entonces ya me hablaron de muchísimas cosas que tenían que pasar aquí para que esto cambiara, que va a haber un cambio. Me dijeron que en un futuro va a haber un cambio muy grande en la raza humana. Que todos vamos a ser conscientes de que somos una sola patria, el planeta. Ya no va a haber estas divisiones que aquí en México, que allá en Estados Unidos, que allá en Canadá, nada de eso. Va a ser una conciencia general de que es un planeta, es una sola patria. Entonces seremos seres conscientes que es de todos, el planeta y a la vez de nadie. Nuestra felicidad será el poder crear para lo feliz y lo todo. Y pues fueras cosas increíbles que yo de momento decía, pues, lave Dios. O qué me puede a mí interesar eso. Bueno, pero como les digo, yo jamás contradije nada. Y ya al ratito me invitaron, dice, mira, dice, si quieres darte un, pues como una verdad, una noción de cómo va a ser tu planeta en un futuro. Dice, si quieres te invitamos, acompáñanos a que veas el modelo en otro planeta. Y sí, sí, les dije, sí, vamos. Y nos fuimos. Y les digo que íbamos en la noche, así, pero yo iba conociendo los parajes. Porque iban los bajitos, ahí tomaron. Pasamos ahí para Guanajuato y todo eso, yo me iba conociendo. Aunque iba, pues, de noche, pero irían los caminos, 150, 200 metros de alto. Y yo iba conociendo los cerros, todo ahí para allá. Entonces, de repente, ya no era de noche, sino de día. Ya íbamos de día y empecé yo a ver bolas y bolas en el cielo, pues eran puros planetas. Entonces, se dirigieron hacia una bola de esas y entre más, más, más grande, más grande, más grande, la verdad, estaba inmensa ya cuando llegamos. Y ya se fueron volando como a 200 metros de altura de ese otro planeta y me iban enseñando. ¿Cómo ves? ¿Verdad que aquí no ves ningún cerco? No, les digo, pues, ¿qué no tienen animales? No, dice, aquí ya se acabó la evolución de los animales, aquí ya no, dice, ya pasaron. Y así va a ser tu planeta en un futuro y también va a terminar la evolución de los animales. Y la raza que va a quedar va a ser raza seleccionada. Entonces, pues sí, increíble todo. Me fueron enseñando que allá no tienen invasión como tenemos nosotros aquí, que las mejores tierras ahorita de agricultura, a veces ya están las ciudades grandes invadiendo aquellas tierras tan fértiles. Allá no. Allá tienen otro tipo, pues, de construcción, hacen como edificios. A distancia. Por ejemplo, aquí me enseñan un edificio grande, eso sí, como, pues, casi como de 100 metros, tal vez de, como cubo. Tanto lo que tenía de ancho lo tenía de alto. Y allí vivía un grupo de gente, pero como en comunidad, pues, y no tenían la invasión, pues, allí podía ser un pueblito. En un solo edificio. Y las tierras, háganme cuenta, jardines preciosos, con frutales. Y bonito todo, pues, bien cuidado. Y pasaban, pues, una gran distancia y hasta por allá aparecía otro subo de esos. Otro edificio grande y allí había otra cantidad de personas. Pues, era una cosa rarísima, pues, para mí, el ir viendo esa. Gracias. Gracias. Gracias.